Antes de entregar el reconocimiento a Félix Tito Trinidad, el presidente Ortega destacó los lazos de amistad entre Nicaragua y Puerto Rico, recordando al beisbolista Roberto Clemente, quien perdió la vida en un accidente aéreo, cuando traía ayuda para los damnificados del terremoto de 1972 en Managua. Trinidad se mostró conmovido y agradeció a Ortega y a todo el pueblo de Nicaragua por el recibimiento, anunciando que vendrá más seguido a la tierra de lagos y volcanes. Asimismo, Ortega entregó las estatuillas a los 10 deportistas más destacados después del Chocolatito, y las palabras de los cronistas deportivos Rosa Membreño, Octavio Sevilla, Edgar Rodríguez y Agustín Sedeño, quienes fueron escogidos como los mejores en prensa escrita, televisión, narrador y comentarista de radio, respectivamente. Con sus palabras, el presidente Ortega reconoció la labor de todos los deportistas nicaragüenses y los instó a seguir trabajando para alcanzar más éxitos.